Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. ¿Dónde estás corazón? de Shakira. Empecemos. La canción habla sobre la búsqueda de alguien muy importante para el narrador, a quien se refieren como corazón. El narrador expresa su deseo de encontrar a esta persona y su frustración por no haberlo logrado hasta ahora. A lo largo de la canción, el narrador busca en diferentes lugares y situaciones, desde lugares físicos como el armario y el carro, hasta conceptos abstractos como la historia y la radio. A pesar de su búsqueda constante, no ha tenido éxito en encontrar a esta persona. La canción refleja la profunda necesidad de conexión emocional y la sensación de pérdida cuando esa conexión se encuentra ausente. El narrador utiliza la búsqueda de esta persona como una metáfora de la búsqueda de significado y plenitud en su vida. La repetición del estribillo donde estás, corazón, enfatiza la urgencia y la intensidad de este sentimiento de búsqueda. En última instancia, la canción explora temas de anhelo, soledad y la búsqueda constante de algo que parece esquivo. Aunque no se revela explícitamente quién es esta persona a la que se refieren como corazón, la canción transmite una sensación de añoranza y la necesidad de encontrar a alguien que llene un vacío emocional en la vida del narrador. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.